¿Has notado que tus usuarios se pierden en tu sitio web? ¿O quizás buscan la información de manera diferente o no encuentran directamente lo que están buscando? ¿O simplemente no quieres que la web siga teniendo sitios como este? Bienvenidos a UX Tips, mi nombre es Eugenia y en el video de hoy vamos a ver una técnica muy importante para poder mejorar la información de nuestro sitio web. Car Sorting es una técnica que nos ayuda a poder evaluar la arquitectura de la información de un sitio web o de una aplicación. Nos ayuda a poder organizar de manera efectiva la navegación y las subcategorías que contenga el sitio o la aplicación. Esto lo hacemos en base a la observación, observando cómo nuestros usuarios organizan o categorizan esta información. En una sesión de Car Sorting, los participantes van a organizar los temas en categorías de la forma que a ellos les parezca mejor, según su modelo mental. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. ¿Cómo es el modelo mental de nuestros usuarios? ¿Cuál es la coincidencia que se sucede en estas sesiones? Entonces podemos de esta forma ver cómo ellos van a catalogar la información y luego entonces plasmar esta información, esta forma de organizar la información en nuestro sitio web o aplicación. Para realizar esto podemos usar tarjetas, podemos usar papel simplemente o una aplicación específica para Car Sorting. Esto nos viene bien, por ejemplo, si queremos realizar una sesión de forma remota. Entonces, para resumir, los beneficios de esta técnica es que podemos descubrir cómo es la forma de organizar de nuestros usuarios, la forma en que ellos van a organizar la información. Entonces podemos descubrir su modelo mental y aplicar este modelo en nuestro sitio web o nuestra aplicación. Estructurar la información en base a lo que ellos desarrollaron durante la sesión. De esta forma, la experiencia de los usuarios va a ser mucho más natural, va a ser lo que ellos realmente esperan. Como les mostré en la primera pantalla, vemos un sitio web que es realmente espantoso. Que, bueno, hoy en día ya no es tan común encontrar sitios web tan espantosos como este, pero todavía existen. Y ahí vemos un claro ejemplo de un sitio que no cumple con ninguna de las guías de usabilidad o arquitectura de la información específicamente. Y les aseguro que fue muy difícil para mí encontrar este sitio web. Tuve que buscar ejemplos, malos ejemplos de sitios web para poder mostrarles. ¿Y por qué sucede esto? Porque realmente cuando nos ponemos a pensar en buscar un sitio que no nos guste, no recordamos. Porque cuando ingresamos a un sitio que no nos gusta, directamente nos vamos y no volvemos nunca más. Y no nos acordamos de ese sitio nunca más de nuestra vida. Entonces fíjense lo importante que es tener un sitio o una aplicación que realmente tenga una buena arquitectura de la información. Porque si no, nuestros usuarios van a ingresar, se van a ir y nunca más nos van a recordar, nunca más van a volver. Card Sorting es útil cuando necesitamos, por ejemplo, diseñar o mejorar un sitio web o una parte del sitio. Descubrir cómo nuestros usuarios esperan ver la información, entender y comparar cómo las personas conceptualizan diferentes temas o ítems. Ver cómo las personas organizan los ítems basados en criterios o categorías ya definidas. Existen tres formas de hacer Card Sorting, pero antes tenemos que pensar por qué queremos hacer esto y qué queremos aprender. Esto nos va a ayudar a poder elegir el método correcto para nosotros. Método abierto. Los participantes agrupan las tarjetas en categorías que tengan sentido para ellos y luego etiquetan cada una de estas categorías. Este método es muy bueno si queremos aprender cómo los usuarios agrupan la información. Método cerrado. Los participantes organizarán la información en categorías ya definidas por nosotros. Este método nos ayuda a ver si la información que tenemos va bien con las categorías que definimos. Veremos esto, por ejemplo, si existen muchas dudas o problemas al respecto. Y también tenemos el método híbrido, donde los participantes organizan la información en las categorías ya definidas, pero también pueden crear nuevas categorías. Este método nos ayuda a ver si realmente las categorías que tenemos son lo que las personas piensan o quizás ellos eligen crear nuevas categorías. Algunos tips. Antes de comenzar el test, siempre es bueno que primero nosotros hagamos una prueba para no olvidarnos de nada. Tener cuidado en cómo etiquetamos las tarjetas, que sean más específicas y no que utilicen palabras tan abarcativas. En resumen, que sea información clara. Tomemos también fotos de cada organización que realice cada participante. Así luego recordamos qué es lo que cada participante realizó y pongámosle un nombre. Algo importante a destacar es que esta es una de las tantas técnicas de investigación de usuario. No pensemos que con solo esta técnica resolvemos todos los problemas. Es bueno combinarla con otras técnicas para luego así validar los resultados de la manera más efectiva. Recordemos también que aunque nos parezca que nuestros usuarios van a utilizar nuestro sitio, van a buscar la información de la misma forma que nosotros pensamos, esto no suele suceder así. No suele ser que ellos siempre lo van a utilizar de la misma forma que nosotros o como alguien de nuestro equipo que diga que, bueno, no, esta información tiene que estar así porque yo creo que es la mejor forma. En estos casos siempre tenemos que tratar de corroborar estas suposiciones que tenemos. En el próximo video a este les voy a mostrar una aplicación que es muy útil para poder realizar card sorting de manera remota. Si te gustó este video no te olvides de darle like, suscribirte, dejame tus comentarios y nos vemos la próxima. ¡Gracias!